La icónica deportiva de la firma Nikona incorpora más tecnología y un diseño inspirado en la M1 de Valentino y Viñales. Además posee un nuevo control de tracción, sistema de mode y frenos ABS. Su precio sugerido es de 28.900 dólares. El segmento Supersport de Yamaha se renueva a partir de una nueva generación de su representativa R6, un potente y ágil modelo con ADN deportivo y un rediseño que pone énfasis en la aerodinámica, a la vez que incorpora control de tracción, sistema de mode y ABS de serie. Esta nueva versión mantiene su motor DOC de 599cc, refrigeración líquida y 4 válvulas, 4 tiempos y 4 cilindros, un propulsor de corta carrera y altas revoluciones con transmisión de 6 velocidades. En cuanto a su electrónica, el nuevo control de tracción cuenta con 6 niveles de intervención, una función de desconexión y se ajusta mediante un interruptor en el manillar. El nuevo sistema de cambios rápido, por su parte, permite el paso de marchas ascendentes con mayor rapidez. En cuanto al demode, la IZ-CR6 ofrece un botón de configuración que permite adaptar la conducción al perfil del piloto y la entrega de potencia que requiere. La nueva IZ-CR6 está equipada con luces de posición delgadas, unas luces de posición que la hacen más agresiva y un estilo con líneas horizontales que enfatiza su aerodinámica. Se encuentra disponible en toda la red de concesionarios oficiales de la compañía en azul o negro, a un precio sugerido de 28.900 dólares.